Este miércoles fue encontrado un cuerpo flotando en las aguas del río grande de Térraba, aquí en la zona sur de nuestro país. En apariencia, se trataría de un adulto mayor que desapareció desde inicios de esta semana en Guásimo, en Buenos Aires de Punta Arenas. Desde la desaparición, familiares y lugareños peinaron la zona con el fin de encontrar el cuerpo de González Maroto, pero sin resultados positivos. Es por eso que aumentan la posibilidad de que se trate del hombre de 69 años de edad. Las autoridades asumieron la escena para los trámites correspondientes sobre este caso.